Bienvenidos amigos suscriptores a un video más con los muchachos, pues decirles que estamos en God Play, bendiciones para todos los amigos que nos están comenzando a ver, pues agradecerles y primeramente le damos gracias a Diosito por un día más de vida que nos ha dado a cada uno de nosotros, tanto como a los amigos suscriptores que están ahí pendientes de nuestros videos. Si, ya te caí, ya, para que no se caerá. Me metió el dedo con el chile, me zampan los dedos aquí Mencho. Como que cuando puso a pelear a aquel y le pensó haber metido llave y le metió los dedos aquí. Hay que agarrar el cuero aquí, el cachete y él entre la boca. Pero el pedo no mete la llave. Ah, pero usted rebusca ahí por... ¿Por morder? Y viene el otro y le metió el dedo y se lo zócalo. ¿Qué iba a hacer allí? El otro, ¡ay! Ah, y no hacía nada. La madre no sabe quién... No, decíle... No, no sé. No, no sé. No, papi. A usted le explicaron. Le echó llave a tío Fito. Mi papi. Ay, yo como veo a su papi y ves que usted. No, papi. Le echó la llave a tío Fito. Es que estaba peleando ahí en el campo, en la cancha de fútbol. El hielo entonces, el hielo mordió. Vino tío Fito, ¡chalo! Es que el día le querían meter llave. ¡Ay! Es que la llave... Se van a dejarlo a este cuero así. Y se tiene allí, veis. Ajá. Pero él... Le metió el dedo. Y se... ¡Ya! Lo voy a averiguar. Solo llega a la casa y lo pregunta a mi papi, a ver si es cierto. Ay, la cacheporrista. Miren, mazamorra. Componete, vinagre. Componete, vinagre. Seguimos. Pero también, sin antes, pues decirle a todos los amigos suscriptores, pues seguirle recordando ahí que puede hacer sus donaciones. Sus donaciones. Sus donaciones a través de cada uno de nosotros o a la cuenta de Manuel. De Jesús. De Jesús. Reyes. Ahí puede hacer sus donaciones para poder ayudarle a las personas de escasos recursos para poder llevarle lo que son víveres porque es lo que ahorita se está necesitando más. No vale lailo para que tape la cama de quince yardas. De quince yardas. De quince yardas. Y decirle a los amigos suscriptores, yo vi de ahí unos comentarios que dicen, que hay muchachos, vayan al campo, vayan a explorar, pues decirles que ahorita para allá vamos. Pues nosotros ahí les vamos a dar gustito ahí a ellos, va. Lo que nos pidan, babies, tampoco, va bien. Te vista. Te berinto. Olga. ¿Vas a cerrar los temes? Una tostaca. Una tostaca. Una tostaca. Ni churros hay en las tiendas, muchachos. Ah, René. Ah, re, René. Gracias por la mano. Suba hasta allá arriba, Marielo. Ah, gracias por la mano. Es negro, va. ¿No lo has ido a creer? No. Es que mi mami no la ha cocido, pero yo te he visto cuando lo tenga. Va, pues. Te pones las pelas. El guaste. El guaste. Chilolitos, hay que tirarle. Uñas de gato. Miren a los amigos suscriptores que no comen bien el chico. ¿Cuál es el guñegato? Permitidme, vos. Es una guñegato. Disculpa. Esos son los colochos de la... ¿Froces? No, el guñegato. Te digo que ahí queda prendida. Sí. Es que está tiernita. Es que está tiernita. Esa es una imitación nada más. ¿Sabes cómo se llama este dejuco? Ajá. ¿Cripe vieja? No. ¿Es otro nombre? No, fíjate que yo sinceramente... Pintahaya. Se llama Salta afuera. Salta afuera. Salta afuera. ¿Por qué llama Salta afuera? Viera, cuando están cortadas las pozas, machuca ese dejuco y trae tres cuerdas adentro de un solo dejuco. Machuca el dejuco a ese y le echa la poza cortada de ratito una pescada afuera. También eso pica al agua, no vaya a creer. Salta afuera. Este es el chilolo, mírenme. Al no cortarlo, así como este. Se hace grande la tapa. Este se puede cortar de aquí todavía, ve. No, pero yo no voy a dar regreso. Pero al no cortarlo, él echa berruco así, ve. Echa berruco grande, grande. ¿Y sabe qué echa después? Después, después echa unas cositas que le llamamos Cuchampere. Ajá. Que son buenas asadas. ¿Ah? ¿Asadas? Una pertecita. Ajá. O también hay amigos que le llaman Ciguampere. Ciguampere. Los castillos. O hay quienes le llaman angelitos. Angelitos, como les quieran llamar. Y es la semilla que es cuando los filó los nacen. Así, ve. Angelitos pálidos. Angelitos vuela. Este palito aquí, qué bonito está. Olga, me puede ir. ¿Qué clase de palos es? ¿Dónde le dice la bala? Es de... ¿Paterna? No. No, no es de eso. A la cuenta de tres. No, no, no. No, no es de eso. Es de este. No. Es del otro, del otro. Del otro es. Del otro es. Ah, pues de... Esas cosas, morrito, pero del monte. Morrito, pero del monte. Pero del monte, como hay de casa. Palo de morro se le llama también. Pero mire el significado que tiene la hojita. Una cruz. Palito de morro, pero del monte. Qué bello, mire. Mira el significado que tiene la cruzita en la hojita, mire. Ajá. Parte de gran brazo peludo. Miren, qué chilo la, mire. Te lo corta, te lo llevas. Para almuerzo. Cuando pase. Al rebus. Al regreso. Qué lindo este este palo como para vida. Es uno dos cubitos y un para vida. Rene. Le dieron dos cubitos y cebollita, un chile. Salsa. Un tomasito. Ay, ope. Y a comer. Miren, miren, aquí estamos. Miren, todo aquí andan los pollitos. Aquí andan los pollitos, mire. Vende allá, dijo. No, pero por qué no les hacen mejor una culequera, muchisil. No tiene para la tela. No tiene para la tela, dije. No tiene para la tela, dije. No tiene para la tela. No tiene para la tela, dije. No. Ay, lo hagan en una bolsa. Miren, voy a averiguar yo aquí unas cositas y yo les aviso. ¡Lance! ¡Lance! Estos son para que hubiera hecho una sorpresa. Fíjense. ¡Ay! Miren, miren, no lo puedas amar. No oí, miren, miren. No oí, miren, miren. Ahorita vamos a ir a... Mirar un hongo, ve. Ajá. No, no, no lo vayan a hurgar a Micho porque... Ay, no lo pude alumbrar. ¿Quién le estaba viendo los pies a Micho? La Olga. Ah, los hongos, dicho. Jajaja. 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 Miren, qué preciosura. Tierra, negrita. Eso iba a decirte yo, fíjate. Bien bonito aquí, fíjense. Ah, vale. Yo me diera el gusto. El macizo aquí, le digo que... Aunque estuviera sembrando en agosto ya. Yo le prometo. Yo le prometo que... Ya vamos a ver. Una bolsa. Jajaja. Buenas dudadas. Buenas dudadas. Buenas dudadas. Hay nantes que ya se viajaron. Hay tucupo, andales, tucupo. Y hay... Montón. Ahí están los nantes. Espérame, me dolieron los pies al agacharse. Sí, yo estoy lápido. René. Hola. Los pies le dolieron al agacharse. No fue en las columnas. No, los pies. Es que ya es toda revesada. Los pies no ven. Para más carne le duele en las rodillas. Jajaja. Jajaja. Para más carne le agarra un dolor en las rodillas. Cuando le da sueño le arde el estómago. Jajaja. 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 Buenas dudas pues. Jajaja. Cuando se levanta le duele la cabeza. Jajaja. Jajaja. Cuando tiene hambre se va a bañar dice. Jajaja. 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 Cuando tiene vómito tiene vasca. Vasca. Jajaja. Jajaja. Baja es lo mismo hijaja. Lo mismo que me levanta. Ay no te estén. Y decide. Mariel lo mas a caer es pues. Si me dan uno dijo. Quiero probarlo muy chavo. Estas están bien lavaditos como solos cayendo agua pasada. Yo le ando buscando un y no mariel Pero mas que no. Unaائ. No te estén عنé. Ellas las pesculinas. Solo te estén que iban viendo. Hay este palito este. Tiene bastantes muchas, arriba. Bien lavadito si Mariel. ajá como poquita agua que les ha caído y salud para también para el troquero para el ruso también para también ahorita para mi amiga también para mi amiga magdalena bendiciones para mi amiga estela saluditos para el gato de california saludos para maria aguilar saluditos que ahí siempre nos está viendo no tiene teléfono pero no se puede comunicar con nosotros pero yo ya la extrañaba y un día no me ha dado un mensaje no me manda me voy a mandarle y nada pero es por eso gracias amiga por vernos he hecho saber el motivo porque no no sabemos nada de ella saluditos para don carly son y corley para mi amiga vez y saluditos que le extrañamos mucho porque antes lo venía a visitar seguido pero ahora pues por no se puede pero decirle que cuando venga pues será bienvenida bienvenido sea me va a decir cuando fuimos a comer este yuca parece que fue allá nada cuando fuimos con ella piña con al guay este piña loca come más también nos echamos una jarrada así de como de una horchata también compre horchata y compre este unas gringas ajá café helado pibes gringas café helado dicen que bueno yo no conocía allí es bien bonito es bien bonito como se llama allí un aguizalco les echan hielo les echan los hacen como capuchinos ahí venden en la gasolinera después de rato yo también hago café helado de la casa invitando a todos los amigos suscriptores que nos acompañen ahorita vamos a ir a explorar lo que es el campo decirles que es algo que ellos querían y nosotros les vamos a cumplir sus deseos bendiciones para toditos y los vamos a ver hasta un próximo